...la historia de nuestro tango, a uno de los creadores más grandes que ha tenido nuestro tango. Aquel que, empecinado con su sueño a cuestas por ver que en casa la ilusión se ignora, se fue a la Francia a continuar su gesta, volvió a lo grande para ser piazona. Recién entonces pudo la tempesta, él que enfrentó a la multitud a solas, recién el barrio le aplaudió a la orquesta, recién de lejos pudo ser piazona. Nadie es profeta aquí, parece cuento, no lo fue Jairo, ni Cortés, ni el mismísimo Piazona. Hay que irse lejos y tenés talento y al regresar capaz que te den bola. Venga cualquiera y pase la factura que la cultura paga lo que sea. No tiene oído para escuchar para adentro, tiene ojos grandes para mirar para afuera. Y así las cosas, y ya no hay herramienta. Este país de ranas y de piolas inexorable, se murió en silencio cuando se fuera el último piazona. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 El aplauso para Claudio Melo en bajo, Osvaldo Melillo en piano y la señora Eva Méndez en banda de una y otra. ¿Así? ¡Vamos! Vamos a llamar a todos los compañeros que han participado de esta hermosa noche. ¡Gruñzalo Dona! ¡Vamos,啊! ¡Vamos! ¡Vaminos! ¡Fabias Milares! ¡Roberto Manelli! ¡Malena Guido! ¡Raúl Pardo! ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias en nombre de todos los artistas por esta hermosa noche que hemos compartido Eva Venga, venga para el saludo final, Eva El aplauso para la señora Eva Méndez Gracias por favor Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado a todos Esa es la intención, como yo digo Trabajamos y hacemos todo para y por el público Así de siempre Así de siempre Gracias a todos ustedes Esta noche Fueron los compañeros maravillosos Gracias ¿A quién está queriendo? Venimos para acá No tienen miedo, no tienen miedo Gracias, muy buenas noches Gracias a los dueños de casa Gracias al doctor Román Bueno, feliz cumpleaños Lo cantamos antes Lo seguimos cantando Que lo cumpla, siga muy felices Lo seguimos Gracias a mi hijo Mario Manson Mi amor, que se ha estado allá Gracias, mi vida Un aplauso para mi hijo Está de izquierda, de izquierda De izquierda Gracias, mi vida A la chica que tiene Alexandra Pero yo no tengo más nada que agradecer A todo el mundo Gracias, gracias Angelita Gracias Gracias, gracias Y bueno, muy buenas noches En Noche de Bandaño Gracias